Es una satisfacción recibiros una vez más en esta casa de los madrileños y además hacerlo para celebrar un nuevo título. Tenéis ya 31 ligas, 8 copas de Europa, 4 intercontinentales, un mundial de club y ayer 25 copas del rey. La primera de su majestad el rey Felipe VI y espero que sea la primera de muchas de su majestad el rey Felipe VI. Pero además es la segunda copa del rey consecutiva. Para nosotros es un orgullo y una suerte tener un equipo como vosotros que pasea en nombre de Madrid por toda España y por todo el mundo y encima con tanto éxito. Nosotros deseamos que este sea el primero de los otros dos títulos que quedan de aquí al verano y que podamos recibiros una vez más o dos veces más en la Comunidad de Madrid. Enhorabuena a todos, a todo el madridismo por este nuevo título, que lo disfrutéis y muchas gracias. ¡Suscríbete!